La hora de los carros Llega a ustedes gracias al auspicio de Cuando sufra un siniestro en su vehículo No dude en ingresar a www.reconautos.com Y usted mismo hará la valorización de los daños Y podrá reservar una cita para ser atendido en nuestras modernas instalaciones Cuando usted ingrese su vehículo a Reconautos Va a disfrutar de un servicio integral Desde un cambio de aceite hasta la reconstrucción completa de su auto Usted no tendrá que llamar ni hacer visitas al taller para constatar la reparación de su carro Ahora, desde la comodidad de su hogar o desde su smartphone Podrá controlar los avances del trabajo y los repuestos instalados en su vehículo O ingrese a www.reconautos.com Visítanos en Ciudadela Simón Bolívar, calle principal y avenida de las Américas Reconautos, el primer supermercado virtual de servicios automotores Hola, ¿qué tal amigos? Soy Cintia Naveda y a partir de hoy los voy a acompañar en este nuevo programa La Hora de los Carros Y precisamente vamos a empezar con un reportaje lleno de adrenalina Precisamente de los carros tuning Donde se juntan la velocidad con la creatividad Si no me creen, vean esto Más que una moda Más que un estilo de vida Donde fanáticos y mecánicos especializados dan rienda suelta a la imaginación Y todo por pasión a las autos El origen del tuning es impreciso Algunos atribuyen sus primeras apariciones a Europa Concretamente a Alemania entre los años 60 y 70 Pero en la actualidad están influenciados por corrientes de Estados Unidos y Japón Ya que sus accesorios son importados desde allá Inversiones millonarias Todo por personalizar a los vehículos Donde la paciencia y mucho, pero mucho dinero Son los ingredientes principales Para que estos vehículos se conviertan en originales modificaciones físicas Hechas con la única misión El deleite visual o auditivo de quienes lo admiran Para Abraham Macías Briones Presidente de la asociación Tuning de Manaví Este estilo de vida los hace albergar a casi 60 carros actualmente Para mí el tuning realmente es una pasión, es una hermandad, es una amistad Y realmente como te digo, la aso Tuning Manaví Lo que ha planteado y lo que planteamos Fue armar una hermandad entre todos los clubes No solo aquí locales, sino nacionales Ellos son los vehículos tuneados o los Tuning Car Un fenómeno cultural urbano Que cada día atrapa el gusto de gente joven Donde la pasión por la adrenalina Luces LED, amplificadores Plantas, pantallas, baterías Diseños son solo algunos de los implementos Que poseen estos carros tuneados Principalmente tiene lo que es fibra En todo lo que es el exterior del carro Y aparte de eso también tiene modificaciones en el motor En el interior, tiene cambiados los asientos Cambiado el tablero principal ¿Qué más? Iluminación LED Toda la iluminación de este carro es LED La iluminación LED es otra de las adecuaciones Que utilizan estos jóvenes para hacer más listosos sus autos El tipo de iluminación que hace que el carro Consuma menos energía y desplace mejor luz O sea, el carro sufre menos lo que es el sistema eléctrico Al rato de alimentar la luz en este carro Verdaderos cambios estéticos, personalizados Que prácticamente hacen desaparecer al vehículo original Este fenómeno que hoy en día mueve millonarias sumas de dinero Se presta para concentraciones de fanáticos Tiendas de accesorios Eventos de exhibición Y sobre todo las tan anheladas competencias Que es la gratificación para el dueño cuando hace las modificaciones a su vehículo Te mentiría si es un monto porque cada modificación no deja de pasar de unos 200 a 300 dólares Cada modificación que lo hago cada dos meses Este deporte de estética extrema tiene ya en el país muchos seguidores Es por ello que continuamente se preparan para eventos de competencia Que estamos organizando para el 3 de noviembre Tenemos aproximadamente que van a llegar unos 150 carros de todo el país Que están confirmados De cual se va a tratar el audio, la estética de todos esos vehículos Es una competencia a nivel nacional Con este deporte cada conductor busca personalizar su vehículo Poniendo su sello en cada detalle Buscando la conjugación perfecta Entre el buen gusto por la decoración y la pasión por las competencias ¿Les gustó? Estoy segura que sí A mí también me encantan los tuning Y ya que estamos hablando de carros Vamos a continuación a revisar unos consejitos que tenemos para usted Para ahorrar gasolina Presten la atención 1. Disminuya el tiempo para calentar su automóvil en las mañanas Recuerde que no necesita estarlo acelerando Los autos actuales hacen su trabajo solos Inyección y su respectivo calentamiento del motor Esto se lo considera precisamente para evitar daños al auto Ahora con 3 minutos es más que suficiente Evita algún daño de su medio de transporte 2. No acelera su automóvil cuando es innecesario Esto pasa muchas veces cuando paramos en una señal de pare Y volvemos a salir acelerando aún más Esto provoca que gaste más gasolina Mejor salga tranquilamente porque de todas maneras va a alcanzar a los que están delante suyo en el siguiente semáforo Gastando aún más gasolina 3. Use esporádicamente su aire acondicionado El apagarlo por completo le ayudará a gastar menos gasolina Cuando no lo necesite, baje los vidrios de las ventanas De esa manera ahorra combustible Recuerde que el compresor del aire acondicionado cuando trabaja le quita potencia al motor Y el motor la recupera con su gasolina 4. Apague su auto en caso de tráfico intenso, sin movimiento Por ejemplo, cuando usted llegue donde hay un accidente Pero no lo haga cuando hay tráfico Ya que ahí debe parar y avanzar Parar y avanzar Como si lo tuviera encendido 5. Reduzca la velocidad con la que maneja Conduzca despacio Y así solo ahorrará gasolina Si usted va a su límite de velocidad Como lo indican las señales de tránsito Va a salvar no solo su dinero Sino también vidas ¿Por qué? Porque esto es una velocidad muy adecuada Y precisamente para eso se ha hecho Para que un automóvil pueda consumir menos gasolina A esta velocidad dentro de la ciudad 6. Ubique una estación de servicio cercana Y cargue combustible en el mismo sitio Abastezcase de gasolina en la mañana o en la tarde Esto sería muy importante ya que la gasolina Cuando el clima está más fresco Es más densa Y usted debería comprar por volumen No por densidad 7. Apague las luces delanteras en días soleados Hoy en día hay muchos autos modernos Que cuando se encienden Se encienden también las luces De la misma manera se las pueda apagar Ahorrando así su combustible Cuando encienden las luces El alternador empieza a trabajar Requiriendo mucho más fuerza Para que el automóvil avance Esta fuerza requiere de más gasolina Y es la que se gasta excesivamente 8. Comparta su auto Si varios viven por la misma zona Y se dirigen al mismo punto Ahí es donde usted puede tener un gran ahorro Dándole un aventón a la gente Que se dirige cerca de su destino 9. Realice servicios preventivos Esto va a ahorrarle mucho tiempo Y mucho dinero Ya que la gasolina que va a consumir Va a ser mucho menor 10. Si sus destinos están cercanos Camine todo lo que sea posible Evite riesgos manejando todo el día Y así disfrutará más el tiempo Que pasar frente al volante Ya lo escucharon Sigan nuestros consejos Para que puedan ahorrarse unos dolaritos Y vámonos de inmediato Con una carrera emocionante Este tipo de competencias Se dan especialmente En la zona interandina de nuestro país Donde ya es toda una tradición Las competencias con los autos de madera Adelante You gotta keep them separated ¡Gracias! 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 A mi si me encantaría subirme a un carrito de madera así como usted que de pronto está viendo el programa y no lo ha hecho. En este momento nos vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con este su programa favorito, La Hora de los Carros. ¿Tiene problemas con su vehículo? No pierda el tiempo buscando. Cotice en línea, ingrese en este momento a www.reconautos.com y valore sus daños en un clic. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos están cordialmente invitados para que puedan ver el programa Banegas Defensores. Porque no hay causa perdida. Banegas Defensores. Si tienes un problema, si te sientes derrotado, no dejes de escuchar mi programa y de venirme a visitar. Todos los miércoles de 8.30 a 9 de la mañana. Y su reprise los domingos de 5 a 5.30 de la tarde. Banegas nunca falla. Por Canela TV.